¡Gracias! 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 ¿Idea de Kald? ¡No! ¿Era una idea? ¡No! ¿Qué nombre? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es el que te gustó? ¡Niranja de Andabhab! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vouy financiero! ¡Jafías! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Because la rebuja al canal! Nosotros ya poderes ver Bhatrame, ¡Ahí losumbs a escritos! ¡Huscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nos Medicaid! ¡ienen que que la rebuja alimentación de café clave y el reflector se puede hacer en la media y el lens está en la media. Así que cuando el reflector de la luz se centra, lo que se centra en la media. Y cuando el reflector se centra, el reflector se centra menos. Y cuando se centra, el reflector se centra menos. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Arvind Sarka. ¿Quién te ha dado esta idea? Una de mis amigos, Arvind Rosh. ¿Este de tu amigo? Sí. ¿Y quién te ayudó? Yo y mis amigos. ¿Y tu compañís? No. ¿Cú tienes tu compañía? ¿Cuántos miembros están en el compañía? 4 a 5. 4 a 5. Sí, señor. Este es un agua presciente. Hay tres colores en las altas de esta botta. El agua está arvindada en este botta. con la ayuda de este funnel y si el cap de la botella es cerrado, el agua está cerrado. Hay tres portes. Tenemos dos portes para que la gente entiende el funcionamiento de aire presión. Y si el agua está cerrado con la tarjeta, ayuda a filtrar el agua. Si el agua está cerrado con la tarjeta, el agua está cerrado con la tarjeta. Así que el agua está cerrado. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Shagnik Ustav Mundo. ¿Y tú? Shagnik Water. Shagnik Water. Shagnik Water. Shagnik. ¿Cuál es su clase? ¿Cuánto sobre las siete? Séis B. ¿Cuál es la tarjeta? ¿Cuál предлагaba este diseño? Sí, señor. ¿Cuál das te enseñó? ¿Cuál tu utiliza esta idea? ¿Su empleo? Yfo implementaron? Yo, ¿ resulta? Niữa. ¿ Santos? Sí, sea. ¿Vale te bármado. ¿Cuál fue la tarjeta? ¿Cuál es su siderio? ¿Cuál es su proyecto? ¿Si es? Si es un motor Si es un motor Lo que es un motor ¿Se ha hecho el motor? Es un motor está conectado con 2 baterías Cuando we turn on el switch es un espacio, en un distancia Esta máquina es más confortable porque es muy fácil El motor es muy mejor Es muy fácil y también es más importante y más usable porque es muy importante porque es muy importante. Si, es muy importante. Si, es muy importante. Si, es muy importante. Possí, es muy importante. El agua, por ejemplo. Si tienes dinero, pueden dar dinero? ¿Puedo un dinero? ¿Puedo un dinero? ¿ no dinero? Gracias por ver. ¿Puedo un dinero? ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.